Las barredoras están funcionando prácticamente, derivado, digo, no solo por el hecho que pasó en días pasados de la riña que se tornó algo cruenta y violenta entre los jóvenes. Hemos estado trabajando a raíz de ello, estamos dentro de lo que la gente le llama la barredora, que realmente es operativo barrio seguro, en su modalidad de antipandillas. Estamos haciendo los de Santier, estamos constantes, ya ha habido varios detenidos, ya habíamos tenido el esquema en el cuarto centenario, que también por ahí se filtraron algunos videos donde hay jóvenes que incluso traen machetes. Ya el combate Gonzalo ya había dispuesto de los operativos en ese sector y se dio ahora el otro para el oriente, donde lamentablemente, pues en Vía de las Fuentes tuvimos la situación del uso, como bien lo señala, de bombas Molotov, que aún al traerlas y lanzarlas, pues es un incendio inmediato, de manera inmediata y pues en lo que reaccionamos con la intervención de la policía, bomberos, lamentablemente se presentaron algunos daños en vehículos y motocicletas. Tenemos que ceñir nosotros la intervención totalmente a lo que la ley nos pueda permitir hacer y bueno, en ese sentido, ir escalonando el uso de fuerza de acuerdo a las necesidades que hay. Si en un caso necesario escalar de manera inmediata el uso de fuerza letal, pues si es necesario, se tendrá que hacer.